El Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICATEGRO, es la institución más joven que tiene el Estado de Guerrero. Es una institución que ayuda, sigue ayudando y vuelve a seguir ayudando. ¿De qué se trata? La capacitación para el trabajo no solamente es para las personas que en algún momento dado no tuvieron estudios y requieren de alguna habilidad, de conocimientos, habilidades y destrezas. Eso es la preocupación del gobernador del Estado y la preocupación de la primera dama del Estado que ahora ICATEGRO ayude para que aquellas personas que no tienen trabajo sean capaces de tener estos conocimientos y habilidades y tengan su autoempleo. Eso es fundamental para todos los guerrerenses.